¿Qué es la sexualidad en cada uno de los casos? ¿Qué es la sexualidad en cada uno de los casos? ¿Qué es la sexualidad en cada uno de los casos? A través de nuestros sentidos, percibir y traducir nuestro entorno en algo placentero. Y esto, por supuesto, que despierta en nosotros algo que desde lo académico conocemos como la respuesta sexual humana, que no es otra cosa sino la necesidad, las ganas de estar con alguien más y todo este proceso que se da en el encuentro. Tenemos una comprensión más abierta de lo que significa el bienestar para los seres humanos y estamos caminando en función del respeto. De repente cuando digo estamos siendo más inclusivos es como también resaltar que tendríamos que necesitar o que tendría que ser explícito el incluir. Y esto me parece también importante resaltar. No, no es necesario incluir porque todos somos simplemente, ¿no? El hecho es ser más capaces de tener la mente abierta y comprender que hay otros gustos, que hay otras vivencias y que somos tan seres humanos como nosotros. Entonces, hoy por hoy creo que esto importante a resaltar es los valores. Y los valores no como una práctica religiosa, no como una práctica castrante que en muchos niveles se ha vivido, sino con la importancia del respeto hacia ti mismo, hacia los demás, con la importancia de la conciencia, ¿no? Y por conciencia me refiero a las consecuencias que tiene todo tipo de acción u omisión de corte erótico o sexual, porque también no tenemos que dejar de lado todo lo que es necesario considerar. Y no me refiero nada más a embarazos e infección de transmisión sexual, que es quizá el otro tema que siempre estamos pensando. Cuando se habla de sexualidad se habla de enfermedad, se habla de cómo no embarazarte, no hablamos del placer, no hablamos, no aprendemos, no se nos enseña el placer. Como sociedad somos una sociedad muy culpígena. Entonces, parte de esta nueva concepción de la vida sana, de la vida sexual, también apunta hacia el placer, apunta hacia la salud. Y en la salud, por supuesto, que es importante el placer, que es importante el sentirse bien. Creo que también en la vida sexual y en la salud sexual estamos caminando hacia esto, hacia entender todas estas implicaciones que la diversidad incluye y que, por supuesto, en el marco de respeto, pues pueden ser válidas y totalmente placenteras. Yo creo que la sexualidad humana está presente en todos los aspectos de la vida humana. Incluso yo me atrevería a decir que en todas las manifestaciones de lo humano, como te decía yo, sexualidad también tiene que ver con el estar y la manera de estar siendo hombre o estar siendo mujer. Desde ahí que cada cosa que haces como hombre o como mujer, que básicamente son todas, tiene una implicación de la sexualidad. Y desde el ámbito en que cada uno nos podemos mover en lo profesional, también estamos proyectando y estamos participando de esto. En las relaciones personales es evidente cómo es que lo participamos y entonces cada expresión que nosotros estamos haciendo, cada esfuerzo está dentro de un marco y dentro de los preceptos sexológicos y dentro de la sexualidad. La sexología como tal es una ciencia multidisciplinaria. O sea, nosotros necesitamos y estudiamos desde la medicina un aspecto desde lo biológico, desde lo sociológico otro aspecto que tiene que ver con el género, desde lo psicológico todas las implicaciones emocionales, incluso desde lo legal. Y actualmente en Baja California estamos viviendo una situación importante en ese entorno a los matrimonios entre personas del mismo sexo. Desde no creo que haya una sola área de especialidad humana que se escape de tener una implicación en lo sexológico. ¿Por qué? Porque cada cosa que nosotros hacemos tiene que ver con nuestra sexualidad. Sexualidad está en todos los lugares. Nos ayuda a reproducirnos, nos ayuda a divertirnos, nos ayuda a sentirnos amados, nos ayuda a sentirnos mejor, nos ayuda a quemar calorías, nos ayuda a tener una mejor capacidad de incluso circulación sanguínea, múltiples beneficios que se ha visto físicamente. Entonces, por supuesto que hay una tendencia natural del ser humano a hacer aquello que le es benéfico y más si esto es divertido y es placentero. Entonces, creo que es muy sencillo encontrar el por qué no lo dejamos tan de lado. De igual manera, como te decía en la pregunta anterior, precisamente por eso, cuando hay un problema y una disfunción sexual, no lo podemos dejar de lado porque nos es tan frecuente recurrir a ello. Pero, aparte, los medios de comunicación hemos hecho de esto, hemos potencializado que sea importante porque ya lo era y siempre ha sido plática del baño, de plática entre hombres en el bar. Hay que decir ahora a través de los medios electrónicos, o sea, sí se ha estado presente, las niñas y las chavas hablan de esto y los hombres también hablan de esto. Entonces, sí existe como una plática dentro de las amistades, pero cada día son más las expectativas que fomentamos. La información que existe y el alcance de la información y, lamentablemente, muchas veces la libertad que existe, que cualquiera puede decir información sin tener ningún fundamento. Todo esto ha llevado a que esté más sobre la mesa y que se hable más de este tema. Entonces, esto también genera que las personas tengan más conciencia de ello y que, por ejemplo, de repente haya personas, hombres o mujeres, que lo tienen presente y que saben que, como es un componente importante para la relación de pareja, pues, bueno, no lo olviden y traten de meterlo en la agenda. O bien, se sientan mal porque no ha existido. Entonces, creo que también está una parte importante. Genera lazos. Esto es precisamente lo que hace que las parejas se queden unidas al paso del tiempo. Y quizá no es todo, o más bien, no es todo. O sea, el sexo solamente no es lo que te une, pero sí sabemos que expresa otro tipo de emociones y de sentimientos, que las palabras no son suficientes, que solamente es un lenguaje, me encantaría decírtelo incluso como secreto, poético, como místico, que el propio cuerpo emite hacia otro cuerpo y que ayuda y que hace el momento para que las almas se comuniquen. Entonces, hay todos otros niveles de comunicación que escapan de las palabras, que son a través de las miradas, a través de ese contacto, a través de esa otra expresión que, por supuesto, alimenta las relaciones y alimenta el alma. Todo esto hace que sea importante, porque no solamente es reproducirse, sino es una expresión hacia el otro. Yo felicito, felicito al imparcial por haber tenido esta apertura de dar el espacio a la sexualidad y de asegurarse e invitar a que el concepto de salud no sea solamente la ausencia de enfermedad, como lo dice la OMS, que sea un vamos a aprender el placer. Tememos demasiado al placer. A veces tenemos culpa, a veces pensamos que enseñar el placer podría ser una cuestión que nos lleve a límites o a excedernos de los límites. La realidad está en que conforme seamos más capaces de aprender, de enseñar el placer, también damos libertad, también damos herramientas para la decisión y, por supuesto, para una toma consciente de un proyecto de vida. Entonces, felicidades por esta oportunidad. Gracias, gracias, realmente gracias por la oportunidad, por haber sido elegida para llevar este tema, pero sobre todo por el valor de hablar de estos temas y de incluirlos en este concepto de salud.